Es lo peor que le puede pasar a una madre, perder un hijo. Porque tengo cuatro, pero ningún hijo sustituye al otro. Y madre que era muy pegajoso, siempre estaba aquí en la casa, preguntando qué yo necesitaba, qué yo quería. Y todo quería dármelo, todo lo justo que yo necesitaba. Era un buen hijo, pero Dios me lo dio y me lo quitó también. Eso es todo. Y a la juventud, por favor, que no... Que no monten esos motores. Y si los montan, que se pongan en un calco protector. Y bueno, como joven al fin, que le gustaba mucho salir y disfrutar con sus amigos. Esos motores, muy buenos y decentes. Y humanitarios también. Exactamente humanitarios, le gustaba ayudar a los demás. Como condenados, imagínate, ese muchacho era de urna. De urna y bueno, también se viciaba para todo, la ayuda y cosas. Y estaba la chingalanda. Así, me invitamos todos, imagínate. La gente aquí no tiene palabras, como así la gente. Yo tiré el grito y el marido mío salió huyendo con el teléfono. Y yo ahí se mató el loco, se mató el loco. Y el papá del otro hermano de él, estaba ahí parado esperando una cena. Y salimos todos locos, locos fue. Pero esa que está ahí en su casa. No, allá arriba. Esa. Allá. Allá. Sí, sí. Fomó parte del equipo del escogido. Los gigantes de San Francisco. Y actualmente fue firmado por la SAGRE. Ok. ¿Qué pasó en este accidente? ¿Dónde fue? Sí. Fue aquí mismo como a cuatro casas de su casa. Esa mata que se... Ya regresaba. Sí. Pero me dicen que él no acostumbraba mucho andar. No, no acostumbraba mucho andar motores. Siempre tenía sus vehículos. Eran muy conservadores en eso. Pero puse la vida cuando te toque, cuando te toque. Estoy lamentando el caso que fue ocurrido, ocurrido. Nos dicen que él no acostumbraba andar en estos motores. Bueno, prácticamente no te puedo decir. Porque en realidad yo no vivo aquí. Estamos en una ciudad. Ok. Pero lamentamos en el caso. De hecho, jóvenes, muchos futuros. Profesionales. Sí. Me dicen que este año iba a lanzar con el Águila. Sí, con el Águila. Este joven era tranquilo. Era tranquilo. Realmente. Era buen estudiante. Bien. Ok. ¿Qué tú crees que pasó en este accidente? No. Me tocó con una mata. Estaba un poquito de que tragueado. Ok. Eso fue aquí mismo, cerca de su casa, no dicen? Pues cerca de su casa, donde vivía mi papá.